Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de, porque después de saber un poquito lo que pasó en ese partido contra Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde hubo insultos racistas a Vinicius, donde, bueno, ya sabemos lo que le suelen gritar, cosas asquerosas, y también algunas dentro del campo, mientras estaba jugando Vinicius por esa parte izquierda del campo, bueno, pues debido a esto, la federación y todo este sistema denunciado este tipo de partido, donde van a investigar, bueno, los aficionados que han gritado cosas racistas a Vinicius para que les caiga un gran castigo, un gran castigo, van a ser seguramente multas de miles de euros, y vete a saber cuánto tiempo sin poder entrar en recintos deportivos, me parece que es lo mejor, que se vaya por esta gentuza, que no debería de tener ningún tipo de protagonismo después de lo que hacen, pero así es, y hay que ir a por ellos, pero bueno, el Atlético de Madrid permite entrar a frente a Atlético, que ya sabemos lo que es esa gente, esa gentuza, mejor dicho, y hay que meter mano, la federación o la liga debería de avisar al Atlético de Madrid que esa gente no debería de entrar, pero aquí nadie hace nada, así que bueno, veremos si le pillan a esta gentuza y les cae una buena.